Si no estarías en la tele, ¿qué te gustaría hacer? ¿Qué haría? Ay, no. Yo tenía un sueño de chica. ¿Qué era? Es muy gracioso esto. Yo quería ser tipo gerente de un hotel. Y vivir tipo en un hotel de lujo. Y bueno, y ser gerente, vivir en el hotel. Esa onda me gusta. Pero vivir o trabajar en el hotel. Trabajar también, porque si soy gerente, bueno. Por eso, pero... ¿Pero te gusta laburar o no te gusta laburar? No me gusta trabajar. No, me gusta cuando me pagan. No me gusta trabajar, pero hay que hacerlo. Sí, hay que hacerlo. Me gusta ganar plata. ¿Puedes encontrar un trabajo que te motive y que encima te paguen? Sí, sí. Quiero cambiar un poco. Va a existir en tu vida, sí. Siento que trabajé mucho, ¿vi? Quiero hacer otras cosas. Bien.